Usted ha escuchado quizás casos de personas que están viajando en un bus, en un avión y tienen un problema médico, trombosis venosa, trombosis del viajero. Vamos a hablar de este tema y hoy día está con nosotros el doctor Ricardo Olguín, que es cirujano vascular, que nos acompaña. Ricardo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Claudio. Para hablar de un tema que de vez en cuando lo vemos en la prensa, en casos que son muy puntuales y quizás hasta dramáticos, que hoy día vamos a desdramatizar, y tú nos vas a ayudar a entenderlo con más claridad, sobre el tema de la trombosis venosa en aquellas personas que viajan, tenemos una imagen que grafica bastante quizás la situación que usted ha tenido en algunos de estos medios de transporte, Ricardo. Claro, esta imagen es bastante decidora porque muchas veces uno escucha, siempre digo yo en los aeropuertos, antes de abordar, escucha comentarios de la gente que le atribuyen el riesgo a una serie de situaciones que no necesariamente son las más importantes. El poco espacio en el cual uno se encuentra en un viaje, ya sea en un avión, en un bus, en un auto, eso da un poco lo mismo, es el que genera las condiciones para que haya poco flujo venoso y que exista esta situación de trombosis venosa del viajero, que en algún momento se le llamó síndrome de la clase turista porque era donde había menos espacio. Muy estrecho, claro. Exactamente, y eso a veces resultaba un poco peyorativo, por así decirlo. Claro. Me gustaría, teniendo esa imagen, meternos en el cuerpo nosotros a las personas y un poquito describir, no un poquito, describir qué está pasando dentro del sistema vascular, para que tú nos puedas contar con la animación que viene a continuar. Perfecto. Bueno, como hablábamos, esta trombosis venosa se produce por la inmovilidad en las venas de las piernas o en la musculatura de las piernas, que hace que el flujo venoso sea más lento durante varias horas y eso puede llevar, como estamos viendo ahí, a la formación de un trombo, que es un coágulo que se formó dentro de un vaso sanguíneo, en este caso una vena, y eventualmente, no en todos los casos ni en todos los viajes, se puede desprender un trozo de ese trombo e ir a dar al pulmón, no al cerebro, como piensa la gente, al pulmón. Oye, a propósito, voy a tomar la palabra que tú dices, como piensa la gente, punto suspensivo, esto sucede en los aviones porque vuelan muy alto por la altitud. ¿Aclaremos todas esas cosas? Hay varios puntos, hay varios puntos que están entre los mitos y las cosas no bien estudiadas. Primero que todo, el elemento fundamental aquí es la inmovilidad, es el poco movimiento de las piernas en un espacio estrecho. Por lo tanto, uno podría decir que eventualmente, incluso estando sentado en una oficina muchas horas, también existe este mismo riesgo. Pero, como les decía, lo primero es la inmovilidad. La otra cosa que es importante, no es tanto la altitud en ningún caso, sino la presurización de la cabina no tiene que ver tanto en el riesgo de trombosis venosa con los metros a los que se presuriza, como que el aire dentro de una cabina presurizada es muy seco, y eso hace que se deshidrate la persona, y cuando hay deshidratación hay mayor viscosidad sanguínea. Por eso otra de las recomendaciones es tomar suficiente líquido. Hidratarse bien. Ahora, muchas veces vemos personas, nosotros sobre todo los viajes son muy largos, transcontinentales, por ejemplo, caminando por los pasillos, moviéndose, haciendo alguna actividad dentro, por ejemplo, de un avión. Exacto, esas son las principales formas de prevención, el estimular la musculatura de las pantorrillas para favorecer el drenaje venoso. Ricardo, cuando hablamos de este tema, me imagino que también existen personas que tienen más riesgo que otras en viajes largos, porque si no, estaríamos hablando de que toda la población estaría sometida a riesgo. Esa es otra cosa muy importante, viajes largos. ¿Cómo se define, por lo menos para este tipo de situaciones, viajes de más de 6 a 8 horas? Correcto. Porque si alguien dice, mira, voy a viajar a Buenos Aires, no, o sea, no da ahí en ese momento. Correcto. Pero si alguien va a hacer un viaje a Europa, como dices, transcontinental, por supuesto que los riesgos son mayores. Ahora, hay situaciones que se suman al simple hecho de estar en un espacio reducido y al simple hecho de hacer un viaje largo, que son las que tenemos ahí en pantalla. Las personas de mayor edad, ¿cierto? Correcto. Las personas que tienen o han tenido recientemente una cirugía, las personas que están embarazadas, los que están en tratamiento por cáncer, las personas obesas, los fumadores. Claro. Son otros factores que se suman a estos que ya habíamos conversado y eso no los cumple todo viajero. Por lo tanto, uno tiene que ver la categoría en la cual cae. Oye, paciente, me tocó el tema de la traumatología, que el paciente es con inmovilización, ¿de acuerdo? Bueno, ya no se usa tanto el yeso, es muy, muy acotado. Obviamente son botas ortopédicas, pero también es un tema el tema de la inmovilización. Me imagino que viajar con una bota inmovilizadora multiplica muchas veces el riesgo, por lo menos para la extremidad que está inmovilizada. Claro. Entonces tenemos dos condiciones que son sin igualdad, digamos, ¿no es cierto? El tema de la posición de tus piernas, lo estrecho que es el espacio, que te permite poca movilidad, y segundo, la distancia que recorres, que son dos que van sí o sí. Exacto. Y sobre esa, mucha atención entonces con los factores de riesgo que le hemos sumado. Sí, correcto. Ahora, entendiendo esta dinámica, digamos, ¿cómo trabajamos desde este programa en el tema prevención? ¿Demos todas las notas posibles que estén relacionadas como ayudar a las personas? ¿Personas que tienen que viajar? Yo pienso que la primera alarma o la primera alerta que uno debe hacer es no asustarse de más. No porque voy a viajar estoy en peligro de morir, por así decir. Estadísticamente, en uno cada 4.500 vuelos, digamos, y esto estamos hablando de pasajeros, ocurre un episodio de trombosis venosa asociada al viaje. O sea, no es que en un avión vayan a ir 4 o 5 personas que les vaya a ocurrir. Punto uno. Ya. Segundo, no todo el mundo suma estos factores de riesgo. Puede que haya uno de los factores de riesgo. Y algunos de estos factores de riesgo son bastante manejables, como por ejemplo el sobrepeso. Ahí uno puede entrar en temas de prevención, ya que tú lo has mencionado, bajen de peso, le hace bien a su organismo para todo tipo de situaciones, para esto también. Pero la prevención para aquellos que van a tomar un avión hoy día, mañana, es primero, hidratarse bien. O sea, durante el vuelo hay que tomar bastante líquido. Ya. Segundo, levantarse a caminar. Uno lo recomienda en general a los pacientes, cada dos horas, trate de tener asiento pasillo para que no esté pidiendo permiso, y se levanta a caminar, hace ejercicio de pantorrilla. Número tres, el uso de las medias compresivas, que más de alguna vez lo hemos tocado ese tema, es fundamental. Es la única forma en que estando en reposo yo puedo favorecer el drenaje venoso. Y por supuesto hay otras cosas que hay que tenerlas presentes. Esto de me voy a tomar una pastilla para dormir y despiértenme cuando lleguemos, es nefasto. Porque ahí no vamos a tener ningún grado de estimulación de la musculatura, yo voy a ir durmiendo. Ahí tirado. Exactamente. También las personas que les gusta viajar con ropa un poco apretada, porque uno también se da cuenta que en los aeropuertos, sobre todo en Latinoamérica, a la mujer le gusta lucirse en el aeropuerto. Ah, sí. Claro, entonces va con una ropa ajustada y eso no es lo más adecuado para un viaje. Ah, mira, ya. Tenemos prevención y tenemos otra nota también, que es lo que hago posterior. A ver, eso, después del viaje. Sí, porque también los estudios en el seguimiento de largas poblaciones de pacientes muestran que el riesgo no desaparece instantáneamente, sino que pueden pasar varios días. Hasta dentro de los primeros cuatro días, el paciente que hizo un viaje muy largo, todavía tiene cierto nivel de trombogenicidad, por así decir. Qué buen dato. Claro. ¿Repitamos eso? Dentro de los primeros cuatro días. O sea, sería una muy mala idea que si yo hago un viaje muy largo, salgo del aeropuerto y me voy a dormir al hotel. Mejor recorro, camino, una buena caminata que estimule el drenaje venoso. Por lo tanto, el ejercicio vuelve a ser fundamental en esto. Y si tengo transbordo, entonces, como yo razón, si tengo algún tiempo en el aeropuerto, tratar de caminar. Tratar de caminar, sí. Un poquito antes de subir al siguiente vuelo, por ejemplo. Por ejemplo, yo no sé si eso influye tanto, no está en los estudios que uno revisa, pero estas cintas transportadoras donde el pasajero, en vez de caminar, se va parado revisando su celular, es preferible haga el trayecto caminando, arrastre su maleta. Siempre que el avión no salga. Exactamente. Con el tiempo del avión. Fíjate que dentro de esto, y sería bueno aclararlo, así como ha sido muy claro en todas las señales que nos has dado, las personas dicen, tengo varices, quiero ir más allá, tengo arañitas vasculares. Porque la gente, como tú decías, le bajamos la presión a la tensión o al miedo, ¿no es cierto? Y además están todas las recomendaciones que Ricardo daba muy bien. Pero también hay un tema de, tengo varices, tengo varices vasculares, esto no será una complicación. No, o sea, las arañitas vasculares están en la piel, no son factor de riesgo ni para el desarrollo de varices, ni menos de trombosis venosa. Las varices sí que significan unas situaciones que ya es evidente que hay congestión venosa en la extremidad, y por lo tanto hay que extremar un poco más estas medidas preventivas, dentro de las cuales la más importante es el uso de las medias. ¿Medias? Medias compresivas, calcetas se recomienda en general, que tengan un grado de compresión moderado, alrededor de 15, 20 milímetros de mercurio. Una persona que no tenga patología vascular, que no tenga una insuficiencia venosa, como la que tú señalas, descartado para que las personas siguen tranquilos, cuando las mujeres se alteran con esto, la arañita vascular no tiene ninguna relación, así que tranquila, chiquillas. Pero descartado eso, una persona que no tiene ningún problema vascular, ¿podría optar también por tener, por ejemplo, un tipo calcetín elasticado o una media elasticada? Sí, por supuesto. O sea, para los viajes, todos deberíamos usar una calceta compresiva. Es impresionante cómo el hacer un viaje con calcetas de este tipo, versus otras que no sean de este tipo, la pierna va más descansada, termina la pierna menos hinchada. Y ahí un elemento fundamental, aprender a comprar una calceta compresiva para viajes, que hay diversas marcas que las tienen, incluso les ponen un loguito de un avión. Ya. Sí. Pero tú dices aprender a comprar, significa que voy y pido específicamente para viajes. Sí, hay algunas marcas que las tienen diferenciadas así. Calcetín para viajeros, que es distinto de las medias para el diario vivir o para el uso clínico. Claro, para el uso clínico de la patología. Ese es otro punto. Estas típicas medias blancas que le ponen a los pacientes para prevenir la trombosis en los hospitales, están diseñadas para cuando el paciente está hospitalizado, está en cama. Están decuidos. No están diseñadas para el uso ambulatorio, por lo tanto, el usarlas para un viaje no le está confiriendo mayor protección. Ese es un punto importante. Y el otro, también a propósito de lo que tú decías, que la gente no se alarme. No todo el mundo tiene que tomarse un anticoagulante porque va a viajar. ¿En quiénes está demostrado que eso sí tiene cierta ventaja? En los pacientes que están en tratamiento por un cáncer, en los pacientes obesos, en los pacientes que tuvieron cirugía reciente o que tuvieron una trombosis venosa en los meses previos a su viaje. No que si tú y yo o yo vamos a viajar mañana, tengamos que tomar un anticoagulante simplemente por el viaje. ¿Personas que tienen patología venosa, varicosa? No se justifica tanto porque es patología venosa superficial. Pero el antecedente de trombosis venosa profunda, eso sí que justifica el uso de un anticoagulante. Ricardo Holguín, doctor, muchísimas gracias. Cirujano vascular que nos acompaña hoy día en el programa, mil gracias. Además, fíjese que usted puede seguir al doctor Holguín y puede consultar directamente. Claro que sí, porque nuestro doctor es digital. Oye, Ricardo, dale el dato, por favor, a las personas que quieran consultarte. Ah, bueno, tengo mi página web que es muy sencilla, www.doctorholguin.cl, ahí pueden leer alguna información sobre las distintas patologías y también pueden agendar ahora conmigo. Mira, buena página, Ricardo. Te pasaste, te voy a... No, la estamos actualizando. Ahí la estás actualizando, eso, permanentemente actualizándote. Muy bien, Ricardo, gracias por estar hoy día con nosotros y ayudarnos en esta campaña de buscar saludablemente datos que usted también puede revisar en nuestra página web www.doctorencasatv.com y en nuestras redes sociales. Hacemos la pausa y estamos juntos a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!